¡Suscríbete al canal! Y como mis amorosos quieren encontrar el amor, ¿quién quiere portal? Este portal es para Lorena. ¡Lorena! ¿Cuántas emociones en estos días? Es tu primer portal. El público votó para que tú te quedaras aquí a buscar el amor y tienes una gran oportunidad. Aprovechala. Sí. ¿Sí? ¡Qué emoción! Y aquí por Lorena está Tiki. ¿Lore? ¿Cómo te amas, Hola? Hola, ¿qué tal, Lore? Saluden, sí. Hola, ¿qué tal? Más fuerte. Hola, ¿qué tal, Lore? Con ganas. Hola, ¿qué tal? Eso, así. ¿Cómo te llamas, perdón? Me llamo Luis Enrique, pero me dicen Tiki, te cariño. ¿Por qué Tiki? Tiki. ¿Por qué Tiki? No sé, mi papá me puso así desde que nací, nunca me supo dar una buena explicación. Tiki, conté. De cariño. Tiki, tiki, tiki. Como la canción, ¿no? Ándale. Por la canción, no, todavía no nacía. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué te llamó la atención de mí o por qué viniste a un portal por mí? Bueno, principalmente me llamaste la atención físicamente y también lo que escuché es que nunca has tenido una relación y somos casi parecidos porque yo desde la secundaria la verdad no he tenido una relación. Entonces, pues, entonces siento que estoy muy preparado para tener ahora así una relación y estar estable con alguna pareja. ¿Qué hizo que te aventaras a venir al primer portal con Lorena? Tengo que aprovechar. ¿Qué fue? ¿Lo que te animó a venir por Lorena? Eso es lo que comenté, perdón, y la verdad me gusta pues físicamente, me atrae mucho. ¿Sabes que no ha tenido novio? Mándeme. ¿Sabes que no ha tenido novio? Sí, es lo que vi, que no ha tenido novio, que no ha dado su primer beso o algo así, no sé. Nada, nada. Nunca. ¿Y te gustaría ser el primero? Pues claro, si ella lo permitiera, pues estaría dispuesta. Me imagino que Lorena es muy precadida, se va poco a poquito antes de dar su primer beso, entonces ya veremos si realmente le das como la confianza y si se da algo entre ustedes. Lore, ¿qué más quisiera saber de Tiki? A ver, cuéntame, ¿qué cualidades tienes tú, bueno, no, más bien, ¿qué defectos tienes tú que no te gustaría que yo tuviera? ¿Defectos que tengo yo que no me gustaría que los tuvieras tú? Sí. Pues yo a veces soy una persona muy confianzosa, o sea, agarro confianza muy rápido en las personas y a veces me han lastimado ciertas personas por ser como que muy confianzosa, entregarme mucho a las personas y yo te recomendaría de que no, fuéramos un poco más duro si es que eres así. ¿Tú cómo eres, Lore? Pues, a veces suelo ser muy necia. ¿Eres muy necia? A veces. ¿Erca? También. ¿También un poquito? Sí, pero trato de nivelarlo, pero pues sí, soy un poco necia. Muy bien, Lore, ¿quieres conocer a tu flechada? Sí. Sí. Claro. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Lore, Lore, como es tu primer portal, yo los voy a dejar para que se conozcan un poquito más antes de la resolución, porque Lore tiene que pensar mucho, ¿no? Regresen ahí a sentarse, pónganse cómodos, platiquen. Sí, aquí mismo, claro, están en su casa. Lore, acompáñame ahora sí, junto con tu flechado tiki. Y ya tuvieron un rato para platicar, ya se han reconocido, estaban en el chal duro. Muy emocionados. Muy bien. Roberto. Bueno, Lorena, primero que nada te felicito, porque ya nos dimos cuenta que sabes caminar mejor con tacones que Karime. ¡Qué gachos, muchachos! Y después... Bueno, en esto del amor vas a tener altas y bajas, como dices, vas empezando, estás muy nueva en esto, pero lo que sí te puedo decir es que el amor propio es muy importante, porque una vez que tienes el amor propio, no vas a permitir que cualquier hombre venga a lastimarte. Así que es lo que te pido nada más. Amor propio y listo, estás bellísima. Y ese color de labios te queda muy bien. ¡Yua! Gracias. Yo quiero decirte algo, Lore, antes de que te vayas de cita, que pienses muy bien, porque a veces las personas, si lo pudiste ver ahorita, vienen con mentiras. Entonces, imagínate ser tu primer amor y que te venga con mentiras. Lo primero que te... o sea, lo único que te quiero decir es que te cuides mucho, no creas todas las palabras que te dice un hombre, porque de verdad que muchas cosas terminan siendo mentiras. Entonces, ese es mi consejo para ti. Ok. ¡Bebesita! ¡Bebe, me emociona! ¿Cuántos años tienes? Veinte. Veinte. Ah, ok. No, yo pensé que tenías dieciocho y dije, ay, que esa edad la perdí, pero... ¡Bebesita! A las veinte ya te me casaste. ¡Bebesita! Si eso está diciendo en el programa, imagínense en Surreality. Está perfecto, bebé, que guardes esa florecita, porque muchas abejitas van a querer tu polen y no se lo tenemos que dar, la tienes que cuidar. Bebesita, aquí está su mamá, ¿eh? ¡Ay, ay, por eso! Aquí está la mamá de Lorena, Ileana. Pero mi consejo es, entrégate cuando ames a la persona, no nada más de una noche como Karime. ¿Cómo ves, Ileana? Ileana, ¿cómo ves lo que está diciendo la bebesita y el consejo para tu hija? ¿Está bien? Lore, te eduqué bien, tienes que darte a respetar y azul celeste que le cueste. Oye, ahí está el consejo de mi mamá. Monse, pues bueno, como ya lo tenía el gusto, ayer vi el programa, qué bueno que esté usted aquí encontrando el amor, porque pues ya como lo dijimos, es verdad. Nada más como dice acá Yua, que es la primera vez que le voy a dar la razón, vaya muy bien. Váyase con cuidado, conozca bien a este flechado, se ve buen chico. Ya sea él o los que vengan, usted despacito, conózcalo y mire, hasta boda puede haber aquí también. ¡Hasta boda! Serrat, ¿quieres agregar algo? Eh, no sigan los consejos de Yua, por favor, porque realmente, pues bueno, primero tiene que aplicarlo él a su vida y después poder dar un consejo, porque todo lo que dijo, haz de cuenta que fue como inventado, ¿no? Pero, pero te hacen lo mejor y éxito. Gracias. Lore, ahora sí es momento de tomar una decisión. Bueno, me parecís una persona muy interesante. Claro. ¿Quieres cita? Pobre hombre, lo tienes, mira, en ascoas con los nervios, Lore. Primer portal, cuesta trabajo tomar una decisión. Sí, 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 ¡Cita! Muy bien, pues vámonos de cita, muchachones. Vénganse, sí, vénganse, Lore, vénganse. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!